Pero tanto te cuesta entender que no quiero verte. Buenos días, a ti también. ¿Qué pasa? ¿Has venido a pedirme más dinero para salir de mi vida? Lo que me gustaría es hablar contigo. Creo que estamos llevando las cosas demasiado lejos. ¿Demasiado lejos? Demasiado lejos es ir a contarle a mi mujer que le soy infiel y mandar esas fotos a la prensa para que las publiquen. Ya te he dicho que lo siento, que me arrepiento. Pero creo que pedirme que salga de tu vida para siempre es exagerar. ¿Exagerar? ¿Tú no te has parado a pensar que tendría que darle muchas explicaciones a Julia si me fuera? Sí, y también tendrías que explicarle que mi amante eres tú. ¿Cómo crees que se lo tomaría? No pienso irme, Armando. No pienso irme después de todo lo que hemos conseguido juntos. Después de todos estos años trabajando contigo. Por no hablar de... esos terrenos que siguen estando a mi nombre. ¿Qué me estás chantajeando? No, solo te estoy recordando todo lo que tenemos en común. Que parece ser que a ti se te olvida cuando me hablas de... que me marche y que desaparezca de tu vida. ¿Tú crees que te estaría chantajeando si no te devolviera esto? No quiero trampas. Yo tampoco. Podemos dejar de ser amantes. Pero podemos seguir siendo equipo. Tú decides. TREATURES TREATURES